La vocación es encontrarte con una nueva familia, pero si no aprecias la propia, será muy difícil que te adaptes a la que el Señor propone delante de ti. Ahora te invito a ir hasta Nazaret, donde está la familia de Jesús, San José, la Virgen María y el niño. Ahí tenemos la escuela de toda vocación. Con mucha razón, a San José se le llama el custodio del Redentor. Se le llama también el protector de las vocaciones. Porque en la familia de Nazaret, en medio del trabajo ordinario, en el cumplimiento de las tareas, allí el Señor también llama. El Señor allí protege. Que importante es tu familia. Aprecia tu familia. El Señor no te llama si no te reconcilias con los de tu casa. Si el Señor te pide salir de tu familia, quiere que salgas de ella reconciliado. Que te sientas amado por tu mamá, por tu papá, por tus hermanos. Porque la vocación es encontrarte con una nueva familia. Pero si no aprecias la propia, será muy difícil que te adaptes a la que el Señor propone delante de ti. En la familia de Nazaret, aprendemos mucho. Cerca de San José, cerca de la Virgen María y cerca del niño Jesús, adquirimos vocación y nos disponemos para el futuro. Una familia nos capacita para ser parte de otra familia. Porque la vocación es ser parte de una familia. La vocación en la propia casa, la vocación en la iglesia, la vocación en la sociedad. Me atrevo a decir que no hay vocación donde no hay familia. ¡Gracias!